DJ Hats ¡Segue el mundo! Era una chupadora de tigre de tigre de tigre de tigre de tigre de tigre Cuando yo le clavo le da aquella cita Cuando yo le clavo le da aquella cita Era una chupadora de tigre 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 Vampira Vampira Cuando yo le clavo le da que ella grita Cuando yo le clavo le da que ella grita Era una chupadora de tigre Era una chupadora de tigre La fila, la fila, la fila . G. Lico en la calle, me estoy buscándome el efectivo, me estoy demandí como quiera hacer algo vivo, la cotorra que tengo es lo manda, dab, dab, princibo, la guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un panamera, par de mujeres que están y salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en María. Nela, María, Nela, María. NELA MARÍA, 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 NELA MARÍA Súbete, no te bajes, no te bajes Súbete, no te bajes, no te bajes ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci y la Dida Y que la calle bota fuego 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 Y que la calle bota fuego 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 Fuego, 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 fuego Que calor, que calor En la discoteca, que calor Y acá para la muñeca, por favor Que calor, que calor Y acá para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor En la discoteca, que calor Y acá para la muñeca Por favor Las mujeres me las como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Que ca En la discoteca, que calor Fierca El mar El sonido de las solas Recuerda todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo Música DJ Hatsen Quiere todo el mundo Música 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 Música